...fin al retraso en el pago a las empresas más pequeñas del país. Desde el Congreso de la República, el parlamentario Carlos Anderson detalla en qué consiste el proyecto de ley que viene impulsando. Una vez que las empresas pequeñas, medianas, las pymes, den un servicio, un producto, etc., emiten su factura. Pasados 30 días, si esta factura no ha sido pagada, entonces tendrá que reconocerse los intereses moratorios correspondientes. Nada más sencillo que eso, ¿no? Pero que va a ayudar tremendamente, creo yo, a que las empresas puedan tener, las pymes puedan tener la liquidez que necesitan. 30 días será el plazo máximo para que las entidades del sector público y privado paguen a los proveedores de pequeñas y medianas empresas. Esta iniciativa legal ya fue aprobada en la Comisión de Economía del Parlamento y deberá ser puesta en agenda para debatirse en el Pleno del Congreso. El 98% de las empresas, del total de las empresas en el país, son pequeñas y medianas, son pymes, bueno. Así que esto va a ver realmente a esa inmensa mayoría. El gremio de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas del Perú asegura que vienen buscando la aprobación de esta ley de pago de facturas MIPE a 30 días desde hace más de cuatro años. Sin embargo, por decisiones políticas, hasta el momento no llega al Pleno para su debate. Mientras el sector público tiene un presupuesto asignado un año atrás, porque se asigna un año atrás, y los ministerios tienen el dinero para la compra, nosotros jamás hemos entendido por qué la demora en el pago. Se comete un exceso y un abuso con las pymes en el pago de sus facturas, en el caso de compras públicas, en el programa de compras a MIPE. En el caso del sector privado, hace unas semanas, Confiep y Comex Perú asumieron de manera voluntaria el compromiso de pago a tiempo a las pymes y MIPES. A ver, en Gamara, ¿qué pasó? El 53% cerró. El 53% ya no se recupera, quebraron o se fueron a las calles. Esto es como un círculo, porque si nosotros tenemos mercado, viene también el capital de trabajo que pueda ir, digamos, reponiéndose a la empresa que tuvo una cantidad y que contaba con ese capital de trabajo antes de la pandemia. Usted podrá ver ahora que los ambulantes, el sector de ambulantes se ha incrementado a nivel nacional. No digamos, hagamos. Creo que eso es lo menos que podemos esperar, y es un derecho que tenemos las pymes, que tan mal nos ha ido en esta pandemia y que siempre, sin embargo, hemos sacado la cara por el país. Si bien aún esta norma requiere reglamentación para determinar si habrán montos mínimos de las facturas o si se aplicará entre pymes, esta iniciativa sería fundamental para el respaldo de la reactivación de las micro y pequeñas empresas peruanas.